Los ejercicios de entrenamiento entre la Armada y la Marina tienen como fin fortalecer la interoperabilidad entre los dos países y por primera vez participa un submarino nuclear. En medio de las actividades, el ministro de Defensa del país realizó una intervención sobre estos ejercicios que se realizan en aguas cercanas a nuestro archipiélago. Hoy inicia la Armada de Colombia y la Marina de Estados Unidos ejercicios de interoperabilidad en el mar Caribe colombiano. La alianza y el trabajo conjunto que tiene Colombia a través de sus fuerzas armadas en particular, en este caso de nuestra Marina, con el Comando Sur de los Estados Unidos, la Marina de Estados Unidos permite hoy que dentro de ese esfuerzo de cooperación, por primera vez se desarrolle un ejercicio de interoperabilidad con un submarino nuclear en el mar Caribe colombiano. Este ejercicio de entrenamiento e interoperabilidad que se desarrolla ratifica la confianza mutua de esa alianza que tiene Estados Unidos con Colombia en el desarrollo de diferentes operaciones. Operaciones que tenemos en el narcotráfico, como es el caso de Orión, que involucra a más de 40 países aquí en el mar Caribe colombiano, donde se hacen incautaciones de droga, donde además se desarrollan ejercicios conjuntos para lograr combatir ese fenómeno que tanto aqueja a los intereses que tenemos para garantizar la tranquilidad y la seguridad de nuestra región. Las dos marinas fortalecieron sus procedimientos de guerra antisubmarina para incrementar su interoperabilidad y afianzar los lazos, y cooperación en procura de la paz, la seguridad, defensa del hemisferio, y protección de intereses marítimos comunes en esta área, además de la libertad de la navegación y la soberanía nacional en el mar Caribe. Diferentes capacidades fueron puestas a prueba en el desarrollo de estos ejercicios de guerra, en los que participaron unidades submarinas de superficie y áreas de los países, entre ellas el submarino nuclear USS Minnesota y el submarino oceánico ARC Pijao, el buque USS Billings, la fragata ARC Independiente y ARC Almirante Padilla, aeronaves colombianas y norteamericanas. La Armada de Colombia continúa realizando ejercicios combinados con diferentes países, con lo que el gobierno mantiene acuerdos de cooperación, mediante los cuales las marinas complementan sus capacidades para luchar contra las amenazas y retos comunes para la seguridad y defensa de la nación en el mar Caribe.